en este espacio del micro parroquial, así que bueno, poder compartir con ustedes también este momento tan importante. ¿Qué puede contarnos de esta semana, lo que tiene que ver con la Iglesia? Sí, poco la semana que ha transcurrido teníamos estas dos fiestas importantes, que fue la fiesta de la Candelaria, la presentación del Señor que se pudo hacer allí donde está la imagen de la Candelaria de nuestra ciudad, a pesar que el tiempo estaba amenazante, pero bueno, con una muy linda respuesta de la gente, esa necesidad de la gente también de poder no sólo bendecir las velas que llevan para luego en sus hogares encenderlas con fe y con devoción, sino también esa movilidad de la necesidad de buscar la bendición del Señor, como lo fue también al día siguiente la celebración de San Blasque, las personas vinieron a bendecir sus gargantas. Esto es algo muy tradicional, estas dos fiestas en la Iglesia, por eso también tiene su importancia y bueno, y entonces nos acercamos con fe, con devoción, pidiendo justamente la protección y el auxilio justamente al Señor. También tuvieron la celebración de San Blasque. Así es, como bien lo decía recién, la celebración de San Blasque fue aquí en el Templo Parroquial, la misa del viernes a la tarde, a la noche, y bueno, finalizada la misa, se da la bendición de las gargantas como un sacramental, San Carlos Norte lo tuvo el día sábado dentro también de la misa, y bueno, como bien lo digo, es decir, es pedir la intercesión de San Blas, la bendición de las gargantas para curar de todo mal de cuerpo y alma, pero principalmente la garganta, porque desde allí viene la tradición que San Blas, bueno, hizo el milagro que curó un niño que se había atragantado con una espina, justamente pescado en su garganta, y bueno, hizo ese milagro y de ahí viene la tradición de bendecir las gargantas. ¿Qué es lo que queda para esta semana de actividad religiosa? Sí, bueno, esta semana que estamos transcurriendo, la misa es por la mañana, a las siete y media de la mañana, mañana jueves, recuerden que está ese momento de adoración del Santísimo de 19 y 30, 20 y 30 en San José Obrero, guiada con cantos, reflexiones, y el día viernes por la tarde, bueno, también la adoración del Santísimo de 13 a 19 y 30 horas aquí en la parroquia, esto es para estar con el Señor en el silencio, en la oración, en la meditación, y 19 y 30, finalizada la adoración, habrá celebración de la Palabra con la Eucaristía que realizarán los ministros. Y bueno, después el fin de semana sí recordar y tener muy presente que el día sábado los horarios son normales, 18 horas en San Carlos Norte y 19 y 30 horas aquí en la parroquia la misa, el día domingo va a haber una sola misa, la única misa que va a ser la de la mañana a las ocho y media de la mañana, eso tenerlo presente porque, bueno, a la tarde no va a haber misa este domingo. Y bueno, después los avisos para las semanas que les siguen, bueno, ya los publicamos siempre el fin de semana y los vamos a conocer en la celebración de las misas. Bueno, ¿le parece si cerramos con una reflexión? Bien, el Evangelio del día domingo lo proclamos, un Evangelio cortito, no tan largo, el Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no materás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal, pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del malismo. Bien, ese es el Evangelio de este domingo, un poco siguiendo la línea que nos va enseñando Jesús, el domingo pasado Jesús nos invitaba a hacer sal en la tierra, luz en el mundo y ahora, bueno, nos invita a un poco a mirar nuestro corazón y la intención que hay en nuestro corazón. Podríamos imaginarnos cómo sería nuestra vida de cada día sin el amor de Dios, sin el amor de Jesús. Fuera más intenso, sin el amor al prójimo, fuera también más sincero y profundo. Por eso, qué importante es esto acá, tan importante, este gran desafío del mandamiento del amor. Se lo vamos a pedir al Señor con una pequeña oración. Señor, concédenos adorarte desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, para que nuestras acciones sean expresión de un corazón bueno, liberado, sanado. Ayúdanos a estar atento para que nuestras acciones no sean solamente un cumplimiento exterior, sino un verdadero amor. Bueno, la bendición para todos ustedes también. Muchas gracias Padre. Hasta la próxima.